que pasó pajeros youtube bueno este vídeo lo hago más que nada para informarle cosas que han sucedido en el canal un ejemplo tengo varias series sin terminar qué pasa con eso bueno el fc strange aún no lo he terminado porque se me encima en otros proyectos otros vídeos como por ejemplo si le jorge he grabado el sacrificio del ford y no lo he podido terminar de subir todavía me falta la última parte y también de acenter que también lo tengo grabado de acenter y el sacrificio los estoy grabando como que o sea los estoy subiendo del canal como que revueltos porque si sabrán en la historia del ford de acenter y el sacrificio pasan al mismo tiempo entonces es por eso que subí de acenter el sacrificio de acenter 2 el sacrificio 2 no más que me falta subir la tercera parte de de acenter para poder subir la tercera parte del sacrificio y ya después de eso subir la última parte de acenter no lo he subido porque se me han venido o sea otros proyectos como por ejemplo que se me vino el especial de halloween como por ejemplo que llegó la llegada de ambos niños que subió unos vídeos de amonos que me gustaría subir más pero no he podido grabar amonos por lo mismo se me juntan otros proyectos en los desde complex que lo quería subir a todo lo largo del mes de 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 octubre lo malo es que es que ya no lo puede seguir subiendo tiempo porque tuve que concentrarme en editar el especial de halloween de la ford 2 que viene para este mes que de hecho ya ya vamos como a la mitad de este momento déjame ver aquí estamos 99 casi casi a la mitad de este mes ahora que quiero hacer este mes tengo otro proyecto que es subir el juego de ducky ducky literate club que me gustaría que le dieran mucho apoyo a esos vídeos ya que en serio que me que me está costando bastante más que nada porque le dije a unas amigas si si tengo amigas si tengo vida o sea no no creas que nomás estoy aquí no 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 si tengo vida nada le dije a unas amigas que que si me ayudaban a hacer el doblaje de voz a ver sé que quizá a unas personas no les guste sé que a otras tal quizá si les guste o quizá a otras personas no les guste no sé tal tal voz que le puse a tal personaje que no sé que no le queda la voz etcétera y eso les puedo decir si les hice un comentario en plan de no le queda la voz a tal personaje estoy el otro me vale madre si no te gustó pues mira vete a tomar por culo y no me estés jodiendo nada le dije a mis amigas que se me ayudan a hacer doblaje de voz ya las tengo a las cuatro digo cuatro y hago tres ya tengo las cuatro que me van a ayudar a hacer los doblajes de voz entonces voy a trabajar en eso de lo de ducky ducky me voy a concentrar en lo de ducky ducky porque tengo que escribir pues el diálogo de los personajes mandárselos y su puta madre esos vídeos la verdad es que si van a ser bastante complicados de hacer bastante difíciles pero yo creo que que lo podemos hacer todos bien yo creo que si podría salir un muy buen vídeo de ahí y nada obviamente van a ser varias partes no sólo va a ser un vídeo porque pues una pinche vídeo de ocho horas nada sería yo digo que terminarían siendo unas cuatro o cinco partes pero quiero quiero también terminar en subirte complex de lo de lo que digo que obviamente no sé igual incluso el último episodio lo terminaría subiendo hasta febrero la verdad del siguiente año porque es obviamente del siguiente año que pendejada estoy diciendo porque les digo que si va a ser un trabajo bastante laborioso bastante difícil se requieren bastantes horas más de los demás proyectos que tengo como de que tengo que subir los vídeos que tengo de la forder de complex life is strange entonces todo se me junta entonces todo se me junta que llega un punto donde donde no sé cómo que te estresas y ya ya no sabes qué subir ya no sabes si subes life is strange ya no sabes si empiezas a volver a grabar cast y crasher que esa serie la tenía pausada por cierto cast y crasher que que probablemente ya ya la vuelva a subir cast y crasher pero de momento lo voy a seguir pausada porque en serio que tengo muchos proyectos ya no sé si subir a ver dije le for dead cast y crasher life is strange ya no sé si subir de complex y si enfocarme en lo de docking docking entonces en el canal secundario lo que pasa es que quiero subir una historia y time no la he podido subir porque pinche programa se me cierra también tengo varios proyectos para el canal secundario como un vídeo que quiero hacer de parkour o otro vídeo que quiero hacer así como tipo de story time también tengo pensado subir una especial de navidad de mi canal secundario de parkour que algo algo chido se acuerdan el año pasado que subí en octubre entrenando con pijama me gustaría repetirlo pero para especial de navidad pero obviamente eso estuviera subido en el canal secundario entonces mi canal secundario está muy muy vaciosa está muy muy abandonado pero es por lo mismo porque en el canal principal tengo varios proyectos y entonces en el canal principal tengo que enfocarme en el canal principal para después enfocarme en el secundario entonces son muchas cosas que se juntan les digo y ya termina en un punto donde como que te estresas y no sabes qué subir no sabes si enfocarte en el canal secundario y subir esos vídeos no sabes si enfocarte en el canal principal ahora en el canal principal ya les digo tengo muchos proyectos entonces no sabes en cuál enfocarte entonces qué vamos a hacer aquí como dije me gustaría grabar a monos pero no puedo entonces a monos lo vamos a descartar de momento igual puedo subir a monos ya con pase la famita del juego casi claro yo lo voy a seguir pausando life is strange lo voy a pausar para concentrarme más que nada en lo de doki doki me tengo que concentrar en lo de doki doki pero también durante ese transcurso de doki doki voy a subir estas partes que me hacen falta de le for dead loquendo así lo vamos a hacer voy a pausar las otras series doki doki me voy a enfocar en esto y también lo de le for dead cabe aclarar que cuando suba lo de doki doki el jersey club en inglés no es muy bueno así que si lo estoy pronunciando mal pues les digo cada vez que subo una parte de doki doki el jersey club voy a dejar redes sociales de mis amigas en la descripción del vídeo lo más probable es que sea su instagram o sea un ejemplo una amiga mía creo que tiene una página en facebook que hace y empieza algo así creo no estoy muy seguro el punto es que podría dejar su página y así en plan como de agradecimiento por si quisieran ir a seguirlas cada vez que subo una parte de doki doki y nada dicho eso no me queda nada más que decir más que gracias por darme unos minutos de sus tiempos guapos